Así es mis amigos, un mensaje desde Brasil para El Salvador. ¿Qué opina el brasileño de sus playas? Pues aquí están lo que han dicho unos brasileños y pues vamos a escuchar entonces. Sí, hola, otra aventura más en Surf City, ahora desde Brasil, Mateo y Arthur. Arthur, sí, sí, nuestro guía, Alberto, buenas horas. Ok, bueno, bienvenidos a El Salvador, esto es El Salvador. Bien, y yo les respondo, un placer en conocerlo, bienvindo. O sea, un placer conocerlo, bienvenidos. Y acá está, oiga bien, en una aventura más, dice por acá. Lo que dice también, curiosidades, sabías que el kilómetro 59 es mundialmente conocido por los surfistas. Y acá casi no lo conocemos, dice. O sea que están encantados con las playas porque ahí se están haciendo los proyectos de Surf City y andan disfrutando. Andan disfrutando ellos, pues, de unas vacaciones. O sea, el deporte también es eso, son vacaciones, también es conocer el país, también es conocer que comen su gastronomía, ¿verdad? Y todo eso es súper importante, entonces, ven que se ven ellos felices acá porque andan, pues, en lugares bonitos, pues, en lugares seguros que no los van a estafar. Porque eso esperamos, ¿verdad? Que siempre se mantenga así. No he escuchado yo de casos de El Salvador. Y, pues, que nuestros países sean así, que traten bien a los turistas. Porque si no, entonces ya la inversión no estaría tan disponible. Los turistas no se vendrían. Recuerde que ahora un chisme se corre muy fácil. A veces es verdad, otras veces no es cierto. Pero cuando son muchos los, digamos, los comentarios sobre un lugar que están haciendo cosas negativas con los turistas. Entonces, ese lugar pierde su turismo. Entonces, eso es importante que ellos, qué bueno que en El Salvador se está manteniendo una buena reputación. Así como en otros lugares están surgiendo mala reputación de sus lugares turísticos, en El Salvador más bien están surgiendo buenos comentarios. Así que eso es bueno. Y aquí andan ellos, pues, de Brasil, un enorme país, grandísimo, o sea, enorme. Y, pues, imagínate cuántos habitantes tiene Brasil. Tienen más de 213 millones de habitantes. ¿Te imaginas cuántas personas pueden venir a vacacionar a Centroamérica? Si se les trata como se debe, como buenos inversionistas en el país. O sea, que tienen una cantidad de habitantes de unos más de 20 veces que Honduras, más todavía. Y el territorio de Brasil es enorme. Más de 8 millones de kilómetros cuadrados, oiga bien. O sea, que Honduras cabe unas 75 veces aproximadamente en Brasil. ¿Se imaginan? Es enorme, un país enorme. Así que, bienvenidos, como les he dicho en portugués. Aunque no sé portugués. Entonces, lo que les quiero decir es que, amigos, qué bueno que están reconociendo también cada día los turistas. Y se está dando a conocer todo esto de que está cambiando, que hay un cambio en El Salvador y que está mejorando. Y, pues, hay que disfrutar, pues, lo que es la naturaleza. Hay que disfrutar lo que es el poder hacer turismo de la manera responsable y todo esto. Así que, ahí está la noticia. ¿Qué opinan ustedes de esto? Saludos, cuídense. Bye, bye. Saludos, cuídense.